Y ahora vamos a la entrevista con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, despojado de su personería jurídica en diciembre de 2018, para hablar sobre la escalada represiva del régimen y la aplicación de la ley 1055 que pretende imputar el presunto delito de traición a la patria a la oposición cívica. Doctora, ¿qué implica la puesta en práctica de la ley 1055 que pretende imputarle el delito de traición a la patria a los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y también a los opositores Violeta Granera, José Daniel Guerri y José Palé? Fíjate qué significa la aplicación del propósito para que fue criada la criminalización generalizada de todo lo que signifique crítica o posición contraria a la dictadura. Eso definitivamente, ante la falta de la comisión de delitos concretos con que juzgarlo, entonces han hecho esta ley que es una especie de bolsón donde van a meter a todo mundo y además ya han avisado que van a juzgar a todo mundo prácticamente. Esta ley está vigente y se presume que por eso es legal, pero ¿realmente tiene algún fundamento constitucional? En primer lugar, la ley no acepta, no resiste el más mínimo análisis jurídico serio. Definitivamente es una ley de carácter general, una ley de carácter general con tipificaciones completamente abiertas, sin un señalamiento concreto de cuáles son las condiciones que deben darse para que un delito se concrete, sino que son expresiones abiertas. A mí eso me parece, y esto es un comentario así como muy superficial parece, pero yo creo que con la realidad que estamos viviendo, parece que fue dictada literalmente por Rosario Murillo. Tiene prácticamente el estilo de sus peroratas, ha sido una secuencia sin solución de continuidad de todos los epítetos, de todas las descalificaciones, y en este caso la concurrencia de acciones que no pueden probar, que no están concretamente determinadas. La ley está recurrida por inconstitucional, ante la Corte Suprema de Justicia, pero aquí vos sabés que el Poder Judicial es un instrumento más de la represión y no cumple con su deber de resolver en tiempo y forma los recursos que se interponen. Doctora, acabamos de escuchar las declaraciones de Arturo Cruz, Juan Sebastián y Félix antes de ser arrestados y prácticamente todos se adelantaron señalando que el régimen planeaba y planea inhibirlos para eliminar la competencia política. ¿Cómo afectan estos arrestos el proceso electoral? Sí, definitivamente pienso de que está dándole a Daniel Ortega el tiro de gracia, el tiro de gracia al proceso electoral, porque definitivamente si había mucha expectativa de aferrarse a una salida democrática o a una salida cívica dentro del sistema democrático como es la participación electoral, precisamente Daniel Ortega se ha empeñado prácticamente con todas estas acciones en cortar precisamente esa posibilidad. De tal manera que ahora debemos de seguir luchando, pero ya no pensar que estamos luchando para conseguir un proceso electoral libre y transparente. Estamos luchando y debemos de seguir luchando para desmontar el nuevo fraude con que Daniel Ortega se quiere perpetuar en el poder con apariencias de legalidad. Con estos siete dirigentes opositores detenidos ya hay más de 130 presos políticos en el país. La pregunta es cuál es el objetivo de Ortega. La gente se pregunta qué es lo que quiere, eliminar las elecciones. ¿Qué lectura hace usted? ¿Quiere mantener a estas personas como rehenes para negociar a lo mejor con los grandes empresarios y la comunidad internacional hasta después de las elecciones? Hay muchos comentarios y muchos análisis alrededor de esto. Yo me baso como defensora de derechos humanos en la realidad. Se está cometiendo de manera consecutiva, de manera reiterada, una violación, y en este caso masiva, de derechos humanos. No solamente con las personas que en este momento, por su relevancia y por su significancia en la lucha política que se vive en el país tiene, sino que también la violación reiterada de los derechos humanos de esos ciento veintitantos presos políticos, a los cuales sin ningún fundamento legal y con delitos fabricados en el despacho de Ana Julia Guido, se les mantiene cuidados de libertad en condiciones verdaderamente infrumanas. Lo que persigue precisamente el objetivo es ese, desmontar la posibilidad de una derrota que es electoral evidente, de una concurrencia masiva a las urnas en su contra, ¿verdad? Para que él dar la apariencia con un minúsculo grupo de participantes de su partido, decir que ganó. Entonces eso es precisamente lo que persigue. Pero además, perversamente, detrás de eso, yo lo que percibo es una mente que quiere descompuesta, que quiere aterrorizar, precisamente está empeñado en sembrar el terror, porque estamos viviendo ya en un régimen terrorista y sus acciones se enmarcan dentro de esa definición. Si quiere sembrar el terror, que todo mundo se paralice, que todo mundo busque cómo esconderse y abandonar la lucha. Doctora, los organismos internacionales de derechos humanos, la CIDH de la OEA, el alto comisionado de la ONU, que fueron expulsados de Nicaragua, ¿tienen alguna capacidad de incidencia en esta crisis ante la comunidad internacional? Sí, tienen una incidencia. Son la expresión máxima de la voluntad del concierto de naciones en cuanto a la vigilancia de la situación de derechos humanos en los países que forman parte del sistema, tanto regional de la OEA como el sistema universal de derechos humanos. Son moldeadores prácticamente de la opinión pública que puede, ejerciendo su deber de protección, incidir en el comportamiento de los estados violadores de derechos humanos. Sin embargo, por la falta de coercitividad que en términos generales tiene el derecho internacional, prácticamente su incidencia es relativa frente a los comportamientos dictatoriales como los del gobierno de Nicaragua. Pero son absolutamente necesarios y entonces no es por casualidad que los gobiernos rechacen precisamente esta vigilancia, esta observación y traten en primer lugar de impedir su entrada al país y en segundo lugar expulsarlos ya en un extremo como ocurrió con estos mecanismos internacionales, tanto de la Comisión Interamericana como de Naciones Unidas, en diciembre de 2018, cuando fueron expulsados del país y ya no tienen ninguna posibilidad por el momento de dejarlos entrar al gobierno. Precisamente, ¿cómo valora usted el impacto que ha tenido la escala represiva en la población en Nicaragua y en la comunidad internacional? Bueno, las reacciones de la comunidad internacional han sido amplias y enmarcadas dentro de los términos con que la comunidad internacional acostumbra o es su estilo pronunciarse. pensamos que definitivamente a nivel interno al estar prácticamente descabezado la lucha política que era la que estaba teniendo relevancia en este momento de cara a buscar cómo conseguir un proceso electoral transparente, pienso, yo quiero creer, mejor dicho, Cindy, de que definitivamente nos estamos preparando cívicamente para buscar cómo impulsar acciones que fortalezcan la lucha, porque pienso que esto no es el momento en que nosotros debemos de retroceder. Bueno, tampoco se trata de buscar nuevos muertos, ni héroes, ni víctimas, de ninguna manera, pero sí yo pienso que tenemos un deber de buscar cómo fortalecer la lucha, de ver precisamente si los mecanismos que hasta este momento se han venido usando no se han agotado, si todavía producen dentro de la gente la misma motivación que motivó las primeras acciones que movilizaron a tanta población. Entonces yo creo que a nivel general tenemos el deber precisamente de aportar en ese sentido. Pienso que sería hasta cierto punto defraudarnos nosotros mismos y defraudar a la gente que cree en las posibilidades de lucha y de perseverancia del pueblo nicaragüense, replegarse en este momento. Y yo pienso que los dirigentes políticos que en este momento están siendo prácticamente agredidos y victimizados, criminalizados, merecen también una reacción. A mí me conmovió tremendamente los mensajes de despedida que previamente, sabiendo lo que les iba a pasar, dejaron escrito Félix y Juan Sebastián. A mí sinceramente, humanamente me conmovió, porque casi como que me sentía frente al corredor de la muerte, cuando se va a aplicar una pena de muerte. Y entonces estos son mensajes muy coherentes que se deben de buscar cómo hacer realidad. Porque muchas veces se sueña, se hacen planteamientos y no aterrizan en la práctica. Hagamos realidad esos planteamientos y esas demandas de lucha. Doctora, esta es una crisis política y de derechos humanos. ¿Hay alguna salida o puede empeorar todavía más la situación? La lucha por la vigencia de los derechos humanos, que efectivamente esta tiene todas esas características y todos esos ingredientes, son luchas difíciles, son luchas a largo plazo, son luchas de fuerza y de resistencia, de no retroceder, porque la lucha por los derechos humanos no está llena o realizada únicamente en un camino, en un camino tranquilo. siempre está lleno de obstáculos. Fíjate que defender derechos humanos significa enfrentarse claramente al poder que los viola. Y eso precisamente es lo que hacemos los defensores de derechos humanos. Por eso nos dicen que estamos haciendo política, que estamos participando en golpes de Estado y nada. Los violadores de derechos humanos, los regímenes dictatoriales siempre encontrarán en la acera de enfrente a los verdaderos defensores de derechos humanos. Esta es una lucha larga, es una lucha difícil, pero no debemos de buscar cómo encontrarle salidas fáciles, salidas mediatizadoras. Eso que para terminar esta arremetida violenta y perversa que están impulsando, busquemos cómo bajar la guardia, busquemos cómo arreglar. Definitivamente aquí no puede haber borrón y cuentas nuevas. Aquí no pueden haber arreglos mediatizadores. Ya hemos tenido ejemplos anteriores, vivencias anteriores en ese sentido, donde cuando la injusticia permanece, la impunidad es prácticamente la norma de conducta en un país, la semilla del descontento, de la inconformidad, de la insatisfacción por la falta de acceso a la justicia, de los familiares de las víctimas, de las víctimas mismas, son el ingrediente de nuevos problemas.